Quiero que lo cuentes, tema de cuando falsifican tu identidad en la empresa. Porque eso lo he vivido yo contigo. Sí. Y, bueno, explícalo tú, porque es que es un coñazo. A ver, yo lo que he hecho es, coño, me he creado al fin y al cabo, queriendo sin querer una imagen en redes sociales muy buena. Y hay mucha gente que crea cuentas falsas mías para estafar a chicos. Para ofrecerle a chicos, mira, vente, yo te traigo al, me he pasado, yo te traigo al Leganés. Pero ya yo tengo un acuerdo con el director deportivo y si tú quieres un contrato con el primer equipo, tienes que pagar 10.000 euros en esta cuenta. O tienes que pagar 4.000 euros en esta cuenta. Y, claro, el perfil parece real porque, claro, tú ves un coñazo de videos, tú ves un coñazo de fotos, ves que siempre estoy en Leganés, tal, tú crees que la persona es realmente cierta. Y esa persona envía documentos que parecen de Leganés, o sea, documentos bien hechos que parecen de Leganés, donde dice que hay una oferta real para la persona, tal, 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 tal. Y por otro lado le está diciendo, ya yo tengo un acuerdo con el director deportivo, págame, y te vienes en una semana y tenemos todo acordado. Y ha estafado a personas. Y he tenido muchos, me lo han hecho muchos. O sea, hay mucha gente que me ha creado cuentas, me han creado DNI falso, me han creado carnés de la federación falso, lo han hecho con varios clubes, lo han hecho, lo hicieron con Leganés, lo han hecho con Negante, lo han hecho con Alcorcón, lo han hecho con un montón de clubes con los que yo trabajo, que ya los clubes lo saben. O sea, los clubes saben que hay alguien que me está en persona, se está haciendo pasar por mí. Es más, han llegado a hacer una videollamada con FaceApp. Me hicieron, claro, me hicieron una videollamada con otra persona, porque, claro, a mí me terminan llegando todos los cuentos de los mismos chamos que los estafan. Pero le hicieron una videollamada a una persona con una especie de FaceApp. Sí, que era una idea que generaba su cara con una foto. Genera mi cara, incluso, y hay uno que tiene una... Yo tengo un live grabado en mi casa. No, en mi casa no, en el Alcorcón con mascarilla, porque, claro, estoy en el Alcorcón, estamos en plena pandemia, tengo que estar en la mascarilla. Él grabó eso, y él utiliza eso en las videollamadas, pero con su voz. No, es que no me puedo quitar la mascarilla, porque, bueno, estoy dentro del club, pero sí, te tenemos aquí a ti, un acuerdo, tal. Y a nosotros nos enseñaron, no sé si era una foto o un vídeo, del de la FaceApp, que era la cara de Daniel metida en la aplicación de FaceApp, no sé si con una capturadora interna que lo metía, pasaba la señal como si fuera una falsa webcam. Sí. Y era la cara de Daniel moviéndose. Y lo único que había ahí era su boca. Sí. Que se aplicaba a esa malla de FaceApp. Y en un lugar que, ojo, en un lugar que yo nunca he estado. O sea, lo impresionante de la tecnología que tienen los tipos, es que es un lugar que yo nunca he estado. O sea, no es que es un vídeo mío, no, 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 no. Es que es mi cara en un lugar que yo jamás he estado. Es un puto canteo eso, ¿eh? Por eso peleamos muchas veces el tema de, que esto lo hago como crítica abierta, si nos está viendo alguien de Instagram o TikTok o lo que sea, que el verificado también se utilice como herramientas de este estilo. Porque el problema está en que nosotros pedimos ese verificado, nosotros digo porque yo estoy dentro de la empresa, entonces pedimos ese verificado al final porque es que hay peña que le está costando dinero. Y hay gente que a lo mejor tiene esos medios justos para poderle dar la oportunidad a un crío, que es la oportunidad de su vida o sienten que es la oportunidad de su vida, y les estáis jodiendo la vida porque les estáis estafando. Y necesitamos, y a través de, eso sería tan fácil como decir, tenemos un perfil verificado, solo puedes ir a través de estas líneas. Y ojo, yo puse denuncia en la policía y no pasó nada. Yo puse denuncia en Facebook y no pasó nada. Yo puse denuncia en Instagram y no pasó nada. Yo una vez a la semana tengo que reportar alguna cuenta, como que se hace pasar por mí porque Instagram te lo pone, o sea, Instagram te pone eso en las opciones, y no pasa nada, no tumban las cuentas. Instagram no tumban las cuentas. Y coño, son todas mis publicaciones pero con otro nombre, o sea, me han llamado de... No, y que además esto tiene una consecuencia económica para gente grande. Claro. Es que es un canteo, ¿eh? Y ojo, y reputacional, no solamente para mí, para los clubes también. Están utilizando los clubes. No, no, totalmente, totalmente. Y no existe la posibilidad de que a través de un club o a través de la liga te verifiquen para solucionar esto. Ya lo intenté y no... Lo hemos intentado. Sí. Lo hemos intentado y era la fase que más factible veíamos, es decir, a través de un club que tiene la tasa de verificación mucho más alta, no es tan fácil. Porque al no estar dentro directamente del propio club, no pueden hacer ese proceso de verificación. Y que incluso con jugadores profesionales hay veces que no... A Instagram no le da la gana de hacer el proceso de verificación. Si no lo hacen con un jugador profesional, no lo van a hacer con alguien que trabaja con ellos directamente, pero que no está dentro de lo que es la infraestructura interna del club, eso es el problema. Me parece una puta locura esto que me estáis contando. Pero es que al final es eso, es que le cuestas el dinero que de verdad le jodes la vida. Que a lo mejor es que esa familia ha estado ahorrando para tener esa oportunidad para ese crío.